Toda mi vida entera mojé los pies sobre el Uruguay Toda la primavera vuelvo silbando a mi Villaguay Toda la primavera vuelvo silbando a mi Villaguay Yo sé morir de pena, yo sé reír, no sé nada más Toda mi vida entera entre los ranchos y la humedad Toda mi vida entera entre los ranchos y la humedad Mi negra guarda las flores entre los juncos de soledad Y algunos besos quedados los llevan río a ningún lugar Sigo buscando, buscando, maldita santa felicidad Hay humos en la cocina que se disuelven en libertad Suín de mate y harina cantando sueños, la vida va La fiesta no termina y el patio vuelve a verme llorar Ay, caminante, camina Si la carreta no puede más Ay, caminante, camina Si la carreta no puede más Mi vida entera entre los ranchos y la humedad Mi niña guarda las flores entre los juncos de soledad Y algunos besos quedados los llevan río a ningún lugar Sigo buscando, buscando Sigo buscando, buscando Maldita santa Felicidad Felicidad Uh 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 A Ah Ah A A A Gracias.